Y hoy tenemos una invitación aquí en estudio al ingeniero José Luis Romero, gran amigo y co-equiper también en CASE. En CASE 2023, que hoy tenemos una buena noticia. Una buena noticia. Una muy buena noticia. Bueno, para todos ustedes, queremos comentarle que vamos a estar en Salta el 3 y 4 de noviembre. Realmente queremos agradecer a la gente del Copaipa por el apoyo que nos están dando para el evento. Y realmente esperamos que no solamente sea un evento para Salta, sino que también las provincias que están alrededor de Salta participen. Como Jujuy, como Catamarca, como Tucumán, como Santiago del Estero. Sí, un poco la idea sería que este CASE 2023 no sea solamente Salta, sino que sea un CASE del NOA. Sin duda, sin duda. Porque además amerita. Amerita porque es algo donde casi todas las provincias del NOA están tratando de llegar a tener. Algunos la tienen, otros la necesitan instrumentar, regular. Pero todo el mundo quiere tener su ley de seguridad y realmente se necesita. Bueno, de hecho, Salta tiene su ley. Sí, 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 sí. Ahí hay que ajustar algunas instrumentaciones. Justamente es un tema que vamos a tratar de llevarlo, ponerlo sobre la mesa cuando estemos ahí. Y para eso, obviamente, vamos a aprovechar la presencia de, así como lo aprovechamos en otros CASE, de instituciones nacionales, algunas de las cuales podés mencionar. El Iram, el APSE, que está muy renovado con nueva comisión directiva. Cadime, la Cámara de Distribuidores de Materials Eléctricos. Cadiel, que es la de fabricante de productos electrónicos, electromecánicos y de iluminación. Las asociaciones de tecnología de Argentina, que no nos podemos olvidar. Así que, bueno, eso va a ser un poquitito más todo lo que tenga que surja desde allá. Municipio, gobierno, la parte minera que está muy en auge en este momento. Y también la parte hospitalaria. La parte hospitalaria. O sea, creo que hay todo un tema. Y no es un tema menor, porque, bueno, vos tenés información de casos de accidentes. Lo que va a hablar acá el amigo José Luis es prácticamente dentro de esos 30 días, no más. Sí, es así. Lamentablemente, se acuerdan que desde el principio de año venimos marcando que, lamentablemente, los incidentes eléctricos no solamente llevan riesgos, también se están llevando vidas. Ya, lamentablemente, en estos últimos 30 días hemos tenido dos casos en el Chaco, uno en Salta, y un caso también en Santa Fe, donde en Santa Fe no tenemos todavía la confirmación. Esperemos que la persona se pueda recuperar. Pero no es un tema menor. Ya tenemos cerca de 15 casos en estos meses registrados de personas que han fallecido por temas de incidentes eléctricos. Lo cual, otra vez, caemos lo mismo. Es un tema que nos abarca a todos. Y un tema también, que lo que está diciendo José Luis se está refiriendo solamente a 15 casos que están relacionados con las ART, pero ocurre mucho más que esto. Sí, no, en total, y esto, gracias a Guillermo, en realidad, también registrados a través de las ART, hay cerca de mil, promedio más o menos, mil casos de incidentes eléctricos. Entonces, eso significa, significa que no es un tema menor, porque es lo que está registrado. Entonces, vamos, es muy importante, estamos hablando de miles de casos anuales. O sea, es un tema mayor, lo hemos hablado, lo hemos dicho, el tema de la seguridad eléctrica. Y tratarlo en una región tan importante como el NOA, realmente creo que amerita, amerita sin lugar a dudas. Bueno, lo que sí queremos decirle a Salta, lo que le queremos decir al NOA, que aprovechen esto, es una oportunidad la de poder tratar este tema a nivel nacional, porque va a tener cobertura nacional, y es una oportunidad de alguna manera también de que el gobierno, la pata que siempre más floja en esta mesa, de la seguridad eléctrica, pueda llegar a engancharse con esta situación. Y más ahora, en Salta hubo también una renovación, sino una confirmación de gobernación, que podría ser un tema más que interesante, teniendo continuidad, poder lanzar, reafirmar, este tema de la seguridad eléctrica, que no es un tema menor. Les aseguro, como lo hemos hablado muchas veces aquí, no es un tema menor. Bueno, un poco estaba en el aire el tema, esperando precisamente esta confirmación que dice José Luis, porque a veces uno puede planificar algo que va a hacer en noviembre para después de las elecciones, cambia el gobierno, y lamentablemente la política interviene en todo, y también interviene en la seguridad eléctrica, haciendo posible que no se produzca. Claro, claro. Entonces, sí, sí, es verdad. Hay muchísimas cosas que están relacionadas con eso. Porque, como dice, y lo venimos marcando, muchas veces en los lugares públicos, por ejemplo, que sí dependen de la parte de gubernamentales, es donde también se necesita darle más hincapié al tema y reforzar mucho más el tema de la seguridad eléctrica. Hemos detectado que se ha trabajado, lo detectamos en Córdoba, sin esa pata, sin la parte pública. Es imposible mejorar la seguridad eléctrica a nivel general. Exactamente. O sea, no se habla de que se puede llegar a lograr cero casos, porque de hecho vamos a Córdoba, una provincia que está muy avanzada. Yo hoy la llamaría la capital de la seguridad eléctrica por todo lo que han hecho. Y así todo, hay muchas tragedias de carácter eléctrico. Siguen sucediendo. Sin duda, por supuesto. Lo que pasa es que, a ver, Guillermo, el caso cero, ojalá, uno tiene que tender a eso. Es una tendencia. El problema es que hoy, primero, estamos hablando de que registrados hay mil accidentes relacionados con electricidad, por la parte, digamos, dentro de las ART. Casos no registrados, como dijimos, son miles. Entonces, obviamente que tenemos que llegar a tener la menor cantidad de casos posible. Y la única manera es que tengamos leyes, que tengamos reglamentados, que un electricista pueda saber cómo manejarse, qué es lo que tiene que hacer, qué exigir, y a su vez el usuario también qué exigir, y qué exigirse a sí mismo también para protegerse. Y también asumir la responsabilidad que cada uno tiene dentro de la seguridad eléctrica. Nosotros la tenemos desde el punto de vista de los medios y, de hecho, impulsamos permanentemente esto. Cada uno lo tiene que hacer desde su ámbito, el electricista haciendo bien las cosas, aconsejando bien a sus clientes, los negocios vendiendo los productos que corresponden, las fábricas fabricando lo que sí se puede vender al mercado. Las autoridades haciendo, digamos, control de las instalaciones eléctricas, que prácticamente en el país casi no la hay. Casi no la hay. Así que bueno. No me está le meto. Y es un año, como decíamos, muy interesante porque hay relanzamiento del APSE, que es una organización que ha dejado una huella muy, muy profunda y muy buena, un modelo a seguir en materia de seguridad. Y bueno, nosotros desde CASE la misión nuestra es no ser nosotros los generadores de la seguridad eléctrica, porque nos queda muy grande este concepto, sino juntar a las personas, juntar a los actores que tienen que ver con ello, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Y le esperamos realmente el apoyo de toda la gente del NOAA, porque realmente es imprescindible, imprescindible. Bien, bueno, anuncio hecho. Así que bueno, José Luis, te agradezco mucho esta visita a estudio. Bueno, gracias por la invitación y bueno. Y esta ha sido la primera de varias que van a venir, contando los adelantos que hay sobre CASE 2023. Sin duda. Bien, muchas gracias. Gracias, Gise.